Las instalaciones del aeropuerto Armando Reborredo de Iglesias, tenemos información que compartir. Hoy se había anunciado la llegada de algunos ministros. Conversamos con Walter Chávez Briones. Don Walter, hoy se esperaba la llegada de algunos ministros, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, realmente estamos esperando. Seguramente que ya nos darán un comunicado oficial con la finalidad de que esto seguramente se va a reprogramar ahora. Entonces estaremos a la expectativa del comunicado a fin de que tengamos la agenda de trabajo juntamente con los ministros. En el caso de nosotros viene la ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En ese sentido estamos esperando para agendar el trabajo conjuntamente con el gobierno regional y gobierno local provincial. ¿Qué más actividades, agendas, señores? Bueno, una agenda en la que está entre lo que compete al MIDIS es realmente buscar, digamos, la articulación de los programas sociales con los diferentes gobiernos locales y también con el gobierno regional. Un punto principal y suma también las actividades de supervisión y control a los programas sociales. ¿Alguna visita a provincias? ¿Hasta cuándo estará acá la ministra? Sí, la ministra de MIDIS, la doctora Silvana, se encuentra hasta el día sábado, donde va a tener toda una agenda de trabajo con las diferentes autoridades de la localidad. En el tema educativo, en el tema de los alimentos, algunos programas sociales en los que esté incluido este ministerio, ¿va a ser fiscalizado por la propia ministra? Sí, realmente todos los programas sociales van a ser visitados, verificados, el trabajo que se hace en la región Cajamarca. Caliguarma, Juntos, Cunamás, Foncodes y también los otros programas que integran, digamos, el MIDIS. ¿Esperar nada más? ¿Todavía no hay nada? Así es, hay que esperar y ojalá nos den la buena noticia, que lleguen pronto. Gracias. La información ha sido de que, de todas maneras, el avión es cuestión de tiempo, nada más se espera porque... Sí, es cuestión de tiempo, seguramente, ¿no? Gracias. Regresamos con más en cualquier momento. Walter Chávez Briones, de Foncodes. Regresamos.